Dos partidos de Alianza Petroleras se han jugado con público en el Estadio Daniel Villa Zapata, el primero por Copa ante Millonarios y el segundo por Liga ante el Deportivo Pasto, los cuales han contado con el acompañamiento del público que ha sido vital, ya que no veían a su equipo desde hace más de año y medio. La apertura del estadio ha sido de vital importancia para Alianza Petrolera. En primer lugar, quiero dar el agradecimiento al alcalde de la ciudad y al secretario de Salud que lo permitieron. A todos los hinchas que nos han acompañado con su asistencia, pero sobre todo que han adquirido la boleta, los 30 mil pesos o los 20 mil que cuestan dependiendo de la tribuna, hoy son fundamentales en este momento en que carecemos de patrocinios. Ese público que hoy está feliz porque ve a su equipo invicto y líder de la Liga es vital para el proyecto de Alianza Petrolera. Quiero dejarles este mensaje. Es importantísimo para todos los barranqueños que el equipo permanezca en la A. Y parte fundamental para que ello suceda es que todos asistamos al estadio. Por eso, esta invitación para que hagamos un mayor esfuerzo y apoyemos muchos más a la Alianza Petrolera. El tercer partido donde de nuevo el público estará en las graderías del Daniel Villa Zapata será por la sexta fecha, donde Alianza enfrentará en Barranca Bermeja al Deportivo Cali.